Bueno chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo y la intro del vídeo será más adelante pero se me ha olvidado comentar una cosita en el vídeo y os lo digo ahora quería deciros que si queríais más variedad en el canal juegos como Ark, PlayerUnknown's y además había pensado en hacer series de juegos con historia como Assassin's Creed, Rise of Tomb Raider y me gustaría que me lo pusierais por los comentarios si queréis algún Assassin's Creed en especial o si queréis Rise of Tomb Raider que es un juego muy chulo que he empezado a jugarlo muy poco así que no me importaría volverlo a empezar para el canal y bueno si no sabéis que juego es pues buscadlo en internet o estará ahora mismo en la pantalla como se escribe el juego así que bueno chavales os dejo con el vídeo y espero que os guste, hasta ahora Hola a todos chavales, he estado aquí en un nuevo vídeo de CSGO y como estáis viendo en el título y en la miniatura hoy os voy a explicar como jugar con cualquier cuchillo, ya sea un mariposa, un carambit, un M9, bayoneta también podéis ponerle el camuflaje que más os guste, un Doppler, un Crimson Web, lo que sea y además podéis usar el skin de cualquier arma como el AK, el AVP, podéis poner una Dragon Lore por ejemplo si os gusta y bueno antes de empezar el vídeo quería deciros que han sacado un nuevo modo de la Operación Hydra que es este que es como, se llama compañero y es como un competitivo pero de dos personas, es un dos contra dos y aquí os sale una bar y cuando la completáis entera os dan un Drop de la Operación y una estrella de estas que yo tengo cuatro y os recomiendo que lo juguéis porque el Drop suele ser bastante bueno, me han dado esta Deagle, cuesta casi dos euros creo así que bueno chavales, si queréis un vídeo de esto, de este modo de juego, quiero 15 o 20 likes ahí lo dejo, 15 o 20 likes pero bueno chavales, vamos a empezar ya el tutorial de como jugar con cuchillos y eso tenéis que entrar en la pestaña de jugar y darle a servidores comunitarios ahora, yo lo tengo aquí en favorito y es este mapa tenéis que darle a internet y buscarlo, arena.infinity lo dejaré en la descripción seguramente pero si vosotros no lo encontráis en la descripción os vais aquí simplemente y lo buscáis pues bueno chavales, lo que tenéis que hacer es entrar en el servidor no creo que tarde mucho mientras os voy comentando que los dos últimos vídeos que he subido han tenido muy buena repercusión, lo ha visto mucha gente y estoy bastante contento y me gustaría que volvieseis a apoyar tanto este vídeo bueno chavales, tenéis que entrar en la partida y ponéis cualquier arma perdonadme un momento, voy a bajar el sonido del audio que está bastante alto voy a bajar casi al mínimo y bueno, como estáis viendo tengo un AK-47 Doppler y diréis, pero si ese arma no existe ya, pero, bueno, es gracias a esto que os voy a enseñar ahora mismo vale chavales, esto es un servidor comunitario en el que hay mucha gente jugando es un servidor de uno versus uno y es todo el rato, uno versus uno, uno versus uno son de 15 segundos, acaba uno y empieza otro y así continuamente y la curiosidad de este mapa es que podéis poner cualquier arma ponéis el chat y escribir una exclamación hacia abajo y escribir knife, que es cuchillo en inglés y aquí como veis, a la izquierda os salen todos los cuchillos y dice dice, botón 2, bayoneta yo lo tengo botón 3, un Bowie botón 4, un Butterfly Knife botón 5 a ver botón 5, un Falchum botón 6, un Flip Knife y así todos los que queráis y así podéis probar todos los cuchillos que que no tenéis porque cuestan dinero entonces si queréis ponerle camuflajes como yo tengo con la mayoría tenéis que tenéis que ya quitar esto le dais al 9 para salir bueno no antes quiero comentar otra cosa aquí en Knife si le dais al 8 hay otra página con más cuchillos como por ejemplo un Karambit que suele ser de los preferidos de la gente Good Husman o un M9 que está muy chulo también y bueno ahora los camuflajes para poner camuflajes deberéis de poner una exclamación hacia abajo y poner WS en minúscula y como veis aquí salen dos opciones esperaros que mate este hombre para que no nos moleste vale y la las dos opciones son seleccionar pintura para tu arma actual y seleccionar pintura para cada arma tenéis que darle arma actual al 1 y ahora podéis buscarlo por arma o por todas las pinturas a mi me gusta más buscarlo por todas las pinturas por ejemplo que haremos un un Aka Fire Serpent serpiente de fuego en español la buscamos aquí dándole al 8 hacia adelante como veis está en todos los camuflajes de este juego la voy a buscar el arma perdóname si tardo pero es es que está al final a ver a ver me la he tenido que pasar sombra soros serpiente de fuego Aka 46 ahí está como veis el botón 4 pulso el botón 4 y se pone el Aka Fire Serpent que es el Aka por si no sabéis el Aka más cara antes de la Blue Jean también otra cosa tenéis que tener cuidado si os equivocáis pone que es para el arma actual si os equivocáis por ejemplo podéis poner un Fire Serpent en el cuchillo que seguramente quede muy feo ¿no es? se ve ahí un poco la cabeza a ver si consigo matar este pues no lo he dado en toda la cabeza vale eso es para los camuflajes y lo podéis hacer con cualquier arma antes lo he hecho yo con el Aka podéis hacerlo con con el AVP con la USP con cuchillo porque es camuflaje de cuchillo ahora os voy a enseñar como poneros los guantes los guantes tenéis que poner aquí la interrogación hacia abajo y poner Gloves y entonces os saldrán ahí un montón de guantes de Fall Gloves Blue Boom Gloves y eso a mí me gustan los Driver Gloves y aquí los Crimson Web ahora se han cargado como veis se han cambiado los guantes se pueden cambiar también los guantes en este servidor también si queréis como fardar un poco de rango o algo así podéis poner y con ciencia hacia abajo y ponéis MM y podéis poner el rango que queráis si queréis os ponéis Global mira de Global Elite ahora os lo enseño como se ha puesto mira damos al tabulador y salgo aquí y pone que soy Global eso es más que nada para fardar y bueno que la gente se crea que era mejor de lo que era también que yo sepa en este servidor creo que no se pueden hacer más cosas pero os lo recomiendo muchísimo porque así podéis probar todos los cuchillos del juego por ejemplo yo que sé es decir me encanta el cuchillo un carambito pues aquí podéis estar probándolo porque va a ser muy difícil que consigáis alguna vez un carambit Marvel Fate porque cuesta 500 euros entonces aquí podéis probarlo todo lo que queráis y además es muy chulo este sitio porque van cambiando los mapas de cuando en cuando y es 1 vs 1 constante y aquí también para practicar está muy bien pues bueno chavales por aquí voy a dejar el vídeo espero que os haya gustado este mini tutorial de cómo conseguir cómo conseguir no cómo jugar con cuchillos y cualquier arma y bueno chavales paso a despedirme espero que dejáis muchos likes quiero 15 o 20 likes para subir algún vídeo del competitivo SW también me gustaría que comentarais que os suscribierais y bueno chavales aquí dejo el vídeo espero que os haya gustado mucho y hasta la próxima adiós